Nuria antes hacía referencia al artículo 47 de nuestra Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Y el artículo 128 de nuestra Constitución, apartado 1, dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés general. Esto fue escrito en 1978. Después de leerlo, uno se pregunta cómo no hay leyes que impidan que haya 166 desahucios al día. Cortes de agua, luz y gas cada día. Cómo no hay alquileres dignos y asequibles. Cómo no hay un parque público de viviendas suficiente. Cómo se ha rescatado al banquero y se ha desahuciado al obrero. ¿Por qué la vivienda hoy continúa siendo una mercancía y no un derecho? Y se puede terminar con esta situación de forma sencilla, cambiando las leyes favorables a la banca y a las suministradoras, poniendo coto a los responsables de esta crisis, que no es una crisis, que como antes decía Nuria, es una estafa. Es solo cuestión de voluntad política. Se puede, pero no se quiere. Hasta tal punto es esto que han tenido que ser las familias afectadas quienes han tenido que tomar la iniciativa para darle un giro a estas leyes a través de la plataforma de afectados por la hipoteca. La PAH. La PAH, que nació en el año 2009 para conquistar el derecho a la vivienda, luchando contra una ley injusta totalmente anómala en Europa, como antes decía Nuria. Desde el principio señalaron a los responsables de la estafa hipotecaria, a la banca y a la complicidad de los diferentes gobiernos y de las instituciones del Estado. Mientras los gobiernos de nuestro país miraban para otro lado, las familias se organizaron y combatieron la injusticia mediante la solidaridad y la presión en la calle, parando miles de desahucios, presionando a la banca, arrancando miles de daciones en pago y alquileres sociales. Fueron ellas quienes, en vez de rescatar a los bancos, rescataron a las personas. Y para que puedan cambiar las leyes que nos han llevado a esta situación, en el año 2013 presentaron una iniciativa legislativa popular, respaldada por millón y medio de personas, con tres puntos de mínimo, de acción en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. Todos los partidos políticos que inicialmente estaban en contra de estas propuestas cambiaron su posicionamiento y solo el Partido Popular se negó finalmente a dar apoyo a estas demandas, que ya eran exigidas y hoy continúan siendo exigidas por la gran mayoría de la sociedad. Utilizando su mayoría absoluta, el Partido Popular bloqueó la aprobación de esta ILP demostrando, una vez más, su total insensibilidad hacia el sufrimiento de miles de familias, dejando muy claro que estaba y que está de parte de la banca. Y para maquillarse, una vez más, el Partido Popular hizo política de cara a la galería cortina de humo que responden a las mínimas concesiones que la banca permitía, como la falsa moratoria de desahucio, las migajas que componen el Fondo Social de la Vivienda y el Código de Buenas Prácticas. Medidas que los datos demuestran que han sido un fracaso porque no tenían voluntad de ir a solucionar el problema. Esta actitud no solo se dio a nivel nacional, en Andalucía también el Partido Popular atacó la ley de la función social de la vivienda hasta conseguir tumbarla. En ese momento, la única ley en todo el país que ponía coto a la especulación de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, que paraba desahucios, hubo una reducción del 20% y que demostraba que sí se podía hacer otra política de otra forma. Como antes decía Nuria, los grupos parlamentarios deben escuchar los reclamos de la ciudadanía y legislar para proteger y para hacer cumplir los derechos humanos. El reto de este texto de ley es bastante más que un tema de vivienda. Señor del Castillo, tiene que ir concluyendo, por favor. Terminar diciendo que el Pleno en el mes de febrero ya se adhirió a la declaración de Córdoba, donde se dice que la vivienda es un derecho humano y que un sistema público sensible y avanzado debe estar orientado a convertirlo en un derecho garantizado. Si se apoyó esta declaración de manera sincera y no por postureo, no debe haber problemas en dar apoyo a esta ley. Otra cosa es que no fuera de manera sincera. Y este ayuntamiento debe instar al Congreso a que la ley de vivienda de la plataforma de afectados por la hipoteca sea aprobada, porque es lo justo, porque son derechos irrenunciables, y si eso no les vale por humanidad. Muchas gracias. Gracias, señor del Castillo.